Ni siquiera cierra bien la maleta. Bueno, si ellos están fuera de forma, la maleta también. Fuera de forma. Tres horas... ...por La Mega desde ya y hasta la una de la tarde dándole play a Buena Música, compartiendo lo más reciente en cuanto a noticias y pasándola muy bien. Jair Amnadas, Manuel González Cárdenas y quien les habla, Lorenzo Martínez, listos a través de La Señal de La Mega, a través de nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo, por ahí se pueden sumar y pasar a esta cabina de manera virtual a saludar y a conversar en el chat, así como también a través del WhatsApp Mega. Buenos días, Data. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Buen día. Feliz martes. Listo y preparado para escuchar música. De aquí hasta la una de la tarde, conversar, compartir y comentar. Exactamente. Dale like, comenta y comparte. Suscríbete al canal también. No, no, pero de pana. Suscríbete al canal de Mundo UR. Como dice José Rafael Guma, eso le gusta al señor YouTube. Exactamente. Eso le gusta al señor YouTube, que comentes ahí en el chat, en la sala de chat que está abierta hasta la una de la tarde. Hoy con un día bastante especial, porque hay cosas que comentar muy cool. El Tiny Desk de Raguayana. Es el lanzamiento del día. Eso ya en el marco del mes de la herencia latina, ¿no? Exactamente. Eso está chévere. Hoy es el día de Batman. Hoy es el día de Batman. Sí, hoy es el día de Batman. Entonces las canciones que traje son canciones de Batman. De Batman, bien, me gusta, me gusta. Hay una y otra que no tiene nada que ver, pero en la mañana voy a compartir varias canciones de Batman. Me gusta. Sí, sí. Y les voy a contar, obviamente, por qué es el día de Batman y todo eso. Porque, bueno. Batman. ¿Antihéroe o héroe? Al 0424-276-2532. El WhatsApp mega. De fondo estamos escuchando a un par de chicas que se conocieron mientras estaban en la universidad en Nueva York. Se llama cafuné en la banda, que es una palabra portuguesa que más o menos se traduce a el acto de pasarle tus dedos a tu amor de tu vida por el cabello. Cuando le acaricias el cabello con los dedos. Eso no es peinarlo. No, porque es una caricia. Exacto, porque de repente, pero eso es peinar a alguien con cariño. No, eso es cafuné. Es cafuné. En portugués. En portugués, exactamente. De fondo, uno de sus temas más recientes, esta dupla de dos chicas, Sedona Chat y Noah Joe, con su tema Unchained Memory, sonando en aleatorio por la mega.